en el caso de que tengamos rectas que son paralelas mira lo siguiente esta recta vamos a llamarla que es l1 suponte que es una recta y esta otra acá la vamos a llamar l2 supongamos que una recta cada recta tiene una inclinación esto la vamos a llamar m1 y esta m2 a cada uno le podemos hacer un análisis como lo vimos en el vídeo anterior del ángulo de la tangente de los puntos etcétera pero por ser rectas paralelas independientemente de lo que tú analices la inclinación es la misma y si la inclinación es la misma tú dirías si la recta l1 es paralela a l2 esta sería la notación de paralelo ok eso que implica que la pendiente de la primera recta es igual a la pendiente de la segunda recta esto mi gente esto es clave esto es ley eso en la parte práctica a ti te pueden decir yo quiero saber la ecuación de la recta que pasa por este punto pero yo sé que la inclinación que ella debe tener es igual a la inclinación de esta otra recta entonces tú dices ok si tú quieres que sea paralela a aquella es decir que la inclinación de esta sea igual a aquella pues déjame usar la pendiente la inclinación de esta recta y hacer que pase por este punto eso lo hacemos en la parte práctica en epsilon academy.com publicidad a seguimos aquí entonces resulta que las pendientes son completamente paralelas de acuerdo ahora qué pasa si las rectas no son paralelas sino que son perpendiculares si forman 90 grados entre ellas qué condición tendría básicamente lo que va a ser la pendiente cuando las rectas son perpendiculares ahí tú dices lo siguiente bien si el e1 es perpendicular cruzan con 90 grados a l2 de hecho el plano cartesiano lo cumple sí pero puede ser cualquier par de rectas de acuerdo esta recta y esta recta si yo las cruz puedo cruzar y son perpendiculares qué pasa aquí esta recta recuerda que se leen de izquierda a derecha esta recta va subiendo qué pasa con una recta que iba subiendo la pendiente es positiva esta recta que está aquí va bajando qué pasa con una recta que baja la pendiente es negativa conclusión siempre que tú tengas dos rectas que son perpendiculares siempre que tú tengas dos rectas que son perpendiculares mientras que una sube la otra va a bajar una es positiva la otra es negativa el producto de dos números que son de signos opuestos da negativo ya por ahí te voy dando un indicio hay una relación siempre entre las pendientes ahora bien la pendiente de la recta si yo tengo a ti que la pendiente es igual a tres medios por ejemplo suponte que tres meses la de esta que va subiendo qué significa este tres medios que sube por cada dos valores que tú te muevas horizontalmente por cada dos valores que tú te muevas horizontalmente va a subir tres es decir que voy a colocar este tres medios acá un momentico para no tener que ahorrar otra vez esa línea este dos que se mueve hacia allá va a subir tres si la distancia de aquí hasta aquí fuesen tres es decir que desde este punto si tú lanzas ese cruce hacia allá tú vas a tener que subiste de aquí aquí te desplazaste dos hacia allá pero subiste tres me siguen la idea ahora qué significa una recta que sea perpendicular genera 90 grados quiere decir que ahora tengo que bajar la misma distancia tengo que bajar la misma distancia básicamente pero necesito formar 90 grados aquí no necesariamente cuando yo cruce esto va a haber perpendicularidad pero dónde si se necesita donde si se obliga a que haya perpendicularidad si lo que tú subiste ahora es la distancia que te desplazas horizontalmente si desde aquí hasta aquí tres unidades si lo que tú subiste ahora lo que te desplaza horizontalmente y lo que te desplaza horizontalmente es lo que llegas a bajar mira que desde aquí hasta aquí aproximadamente podría decirse que hay dos unidades allí cuando hagamos el cruce de las rectas cuando esto cruce así bueno si hago el dibujo a escala bien bonito aquí se formaría la perpendicularidad por lo tanto qué quiero decirte con esto si esta pendiente es tres medios positiva que es sube tres unidades mientras te desplazas dos la otra pendiente tiene que ser el opuesto el inverso multiplicativo ahorita te digo eso tiene que ser el opuesto es decir dos tercios mientras que agarra y te mueves dos en y te vas a mover tres en x pero el signo de cada uno tiene que ser diferente si esta es positiva esta tiene que ser negativa recuerda el inverso multiplicativo eso es aritmética cuando tú tienes un número a que valor lo multiplicas por él para que el resultado te dé uno el valor que multiplica a otro para que te de uno se le conoce como el inverso multiplicativo y porque es inverso multiplicativo porque es literal el inverso del valor anterior mira que si tú aquí simplificas se te da que es igual a uno ahora si una recta es dos tercios si esta es tres medios sorry si esta es tres medios y la multiplicas por dos tercios mira que son inversos multiplicativos el producto de este con esto se va y este con esto se va y te da que es igual a uno pero una es positiva y la otra es negativa más por menos daría menos aquí estamos demostrando y encontrando la relación de dos rectas que son perpendiculares siempre que te dicen que dos rectas son perpendiculares te dan una relación directa te dicen no que si las dos rectas son perpendiculares así si l1 es perpendicular a l2 eso implica que m1 por m2 es igual a menos 1 y que hacemos decimos amén no pero no hay que decir amén porque cumple esto porque mientras primero que una sube la otra debe bajar son inversos los signos más por menos da menos y el hecho de que tú subas esa distancia y te desplaces en x para que pueda generar perpendicularidad tienes que hacer el opuesto en el movimiento tanto en y como en x si te moviste 2 horizontalmente tienes que bajar 2 verticalmente si te moviste 3 3 subiste 3 de manera vertical aquí ahora te desplazas 3 de manera horizontal y por eso generas 90 grados quiere decir que las pendientes que son perpendiculares de rectas perpendiculares son inversos multiplicativos y de signos opuestos si yo te digo a ti mira yo quiero conseguir la recta tangente en la recta tangente eso es geometría analítica más adelante lo vamos a ver cuando yo te diga a ti quiero conseguir una recta perpendicular a otra recta y va a pasar por este punto ah bueno entonces dame la pendiente de aquella recta la pendiente de la recta cuál es cuatro quintos si aquella pendiente es cuatro quintos una recta perpendicular a esta pues simplemente vas a voltear esa fracción cinco cuartos y le cambias el signo si una es cuatro quintos la otra tiene que ser cinco cuartos y esas dos rectas de seguro van a ser perpendiculares son inversos multiplicativos al final lo puedes hacer de esa manera de súper práctico si no pues de aquí despejas la pendiente de la recta 2 que podrías estar buscando es igual a menos 1 sobre la otra pendiente y sustituye así es como tradicionalmente o tradicionalmente se explica lo de las pendientes pero de dónde viene y por qué ya viste de dónde sale así entonces ya con esto cerramos las pendientes de las rectas vamos ahora con la ecuación general de una recta te veo por allá ya sabes lo que tiene que hacer cierto si te gustó si entendiste deja un comentario un like y en epsilon academy puntocom la parte práctica chao